Pero vea, esa normatividad tiene algo de paradójico, porque perjudica y afecta a los movimientos nuevos que se supone que son los que quieren renovar la política. Esos son los directamente afectados. Y entre comillas los beneficiados son los partidos tradicionales que son los que tienen los vicios haciendo política. Bueno, hay dos interpretaciones a la norma. Una, en que los países deben de tener partidos políticos fuertes. Entonces, los partidos políticos fuertes deben de tener muchos militantes y muchas personas que los sigan. Ya en Colombia, hace aproximadamente 10 años, teníamos 72 partidos políticos. Eso equivale a haber ganado el premio Guinness Records de partidos políticos en un país. Afortunadamente no nos lo entregaron porque hubiera sido un ridículo universal. ¿Y hoy cuántos partidos hay? En este momento, con personería jurídica, hay 16 partidos políticos en Colombia. Van los movimientos que por medio de firmas consiguen que sean tenidos en cuenta para las elecciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!